Ok, creo que ya comenzó la transmisión en Facebook también y ya hay 40 personas esperando en YouTube, entonces si quieren ya podemos dar comienzo. Les damos la bienvenida a todas y todos y gracias por estar aquí acompañándonos en esta segunda sesión de las Noches de Ciencia. Estamos muy felices de ver aquí a todos ustedes conectados y vamos a dar inicio. Por eso, primero viendo el video de presentación de la asociación, para todos aquellos que no conocen la asociación puedan echar un ojito a lo que hacemos. Por favor, viene. Hola, somos la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Jairo, una agrupación de jóvenes estudiantes que busca divulgar ciencia, así como reconocer y alzar las voces de las mujeres que forman parte del mundo científico. Somos físicas, químicas o macobiólogas, literatas, somos terrólogas, somos químicas, somos biólogas, somos diseñadoras industriales, filósofas, somos matemáticas, ingenieras, somos mujeres, somos mujeres. Nuestro deseo es que más mujeres y niñas como nosotras, nos empoderen y entrenar y queremos que sepan que no están solas. Nuestro proyecto surgió en septiembre de 2019 con un grupo de amigas y compañeras de la facultad que compartíamos una preocupación, el ambiente que viven a diario las estudiantes en el ámbito científico. Esta preocupación nos unió por empezar a atacar el problema de que nos está funcionando. A través de la divulgación científica, la educación, la difusión y la defensa de los derechos de la mujer. El resto es historia y ahora más que una asociación somos un grupo de amigas con un objetivo en común, transmitir que la ciencia es para todas y todos y que las niñas también podemos ser ciencias y que nuestra voz como mujeres resonará en cada rincón del país. Es por esto que en nuestra agenda está el difundir ideas que den pie a debatir y reflexionar sobre aquellas situaciones de la vida diaria o contextos que propician la desigualdad e inequidad en el ámbito educativo y en el acceso al conocimiento científico. Para así despertar en el público conciencia social y alternativas para el cambio. El enfoque de la educación en el dinero está presente en todas nuestras actividades y tiene la finalidad de incidir en la disminución de esta violencia que prevalece en nuestro país. Estamos muy felices de ayudar a crear una red solar de mujeres que se acompañen en el mundo. Recordamos que no estamos solas y que nunca ahora nacimos en nosotros. Bueno, pues les damos la bienvenida de nuevo y esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy, como ya sabrán, tenemos una invitada muy especial que, aunque muchas y muchos de ustedes seguramente ya conocen, voy a presentar a continuación. La siguiente, ¿por qué? Gracias. La doctora Julieta Norma Fierro-Gosnan es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Ocupa la silla número 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El área de trabajo de Julieta Fierro ha sido la materia interestelar y sus trabajos más residentes se refirieron al sistema solar. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y grabó un curso en línea de libre acceso. La labor más destacada de Julieta Fierro es en divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa en programas de radio y televisión. Ha dictado centenares de conferencias en 39 países. A lo largo de 50 años de actividad, Julieta Fierro ha recibido distinciones como los Premios de Divulgación de la Ciencia de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, el Premio Kalinga de la UNESCO, el Campus Roberts y la medalla de oro Primo Robbins del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste. Las medallas Almeritos y Diodadano, ser ícono y leyenda de América, posee tres doctorados honoris causa. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y cinco escuelas llevan el nombre Julieta Fierro. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Julieta Fierro. Estamos muy felices de tenerla aquí y seguramente ustedes también están muy felices de tenerla aquí. Vayan dejando sus preguntas conforme les surjan a lo largo de la charla. Déjenlas en el chat y nosotros al final en la sección de preguntas se las haremos llegar a la doctora. Damos comienzo y le cedo la palabra a la doctora Julieta Fierro. Bienvenida. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Se ve que es una gran organización. Qué bueno que hay tantas chicas jóvenes que se unen a este esfuerzo que han hecho. Muchas felicidades. Pues efectivamente yo les voy a hablar de mi experiencia como mujer en la ciencia. Seguramente ustedes le han pensado mucho más que yo a esto porque están metidas en esto toda la vida. Se ve pésima mi imagen. Les pido una disculpa. Pero tengo un correo que es julieta.astro.undam.mx Lo voy a repetir, julieta.astro.undam.mx Y les mandé a las organizadoras mi página donde pues tengo algunos materiales que tal vez a ustedes o a algún familiar le interese. Bueno, primero quisiera decir lo más importante que viene en la imagen que sigue. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar entre ustedes, entre tantas chicas tan entusiastas, tan con ganas de cambiar las cosas para la función de la mujer. Y creo que es un trabajo muy importante y que no claudiquen. Porque solamente así vamos a lograr pues mayor igualdad de géneros. La que sirve. Pues miren, primero les voy a platicar de mi experiencia personal. Yo me acuerdo que un día de niña me senté en un sillón y dije no me voy a dejar. Obviamente no era ese sillón. Esa es una silla de jardín antiquísima. Pero bueno, ahí se ve que también estoy meditando sobre las injusticias de la vida. Y sí, yo pienso que las mujeres no nos debemos dejar. Aquí sigamos. Mi generación tuvo mucha suerte. En primer lugar, hubo pastillas anticonceptivas. Bueno, les estoy hablando. Yo nací hace 72 años, imagínense. Soy así de la superantigüedad para ustedes. Pero bueno, había anticonceptivos. Eso era muy importante. Era la época del comunismo. Cuando se pensaba que el comunismo sí iba a funcionar. Que sí iba a haber igualdad de oportunidades. Todos íbamos a tener un ingreso básico. Derecho a una casa, al sistema de salud, a luz. En fin, a todos los servicios básicos. Y todos íbamos a poder estudiar y trabajar. Creo que el comunismo falló porque no tomó en cuenta la realidad humana. Hay personas perversas. Hay personas que abusan. Y bueno, fue un fracaso. Pero en esa época todavía teníamos ese ideal que el comunismo iba a funcionar. Era la época de los hippies, del amor y la paz. Es decir, si todos íbamos a amar los unos a los otros. Y además, pues, había mensajes. Pero hubo un movimiento estudiantil en 1968. Y fíjense que todas las revoluciones, las mujeres intenten que es su revolución. O sea, uno no entiende bien a bien qué está pasando. Pero piensa que está la lucha por las reivindicaciones personales. Que fue lo que yo sentí. Así es que yo me escapé de mi casa para poder seguir estudiando, trabajar y estudiar. Por supuesto, tuve muchos apoyos. Mi novio, por ejemplo, me echó la mano. Y bueno, había muchas oportunidades en esa época. ¿Perdad que sí? Pero el movimiento que hicimos las mujeres de nuestra época fracasó. Y fracasó por lo siguiente. Nosotras teníamos que probar que éramos las mejores. Que podíamos ser las mejores. Qué pena que leyeron un currículum de tanta medalla. Pero esa era la idea. Era decir, nosotras sí podemos ser las mejores. Y lo que sucedió fue terrible. Más mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo. Y disminuyeron los salarios. Y a partir de entonces, muchas mujeres no se pusieron a trabajar fuera de casa por el gusto de trabajar fuera de casa. Por las satisfacciones que les proporcionaba. Sino por necesidad. Y eso ha sido terrorífico. Después las mujeres pensaron que todo lo tenían que hacer bien. Como nosotras fuimos triunfadoras. Pues no sé cómo se imaginaron que teníamos la casa ordenada. Que éramos buenas mamás, buenas amantes, buenas esposas, buenas amigas. Y además que íbamos al gimnasio y sabíamos hacer tres citas. Erró. Pero ¿qué pasó? Que ahora las mujeres jóvenes creen que tienen que hacer todo eso bien. Y siempre están cansadas. Y no, no es el caso. Las mujeres de ahora no tienen que probar que son las mejores. Ya sabemos que las mujeres pueden hacer lo que quieran. Y hay mujeres en todos los ámbitos de la ciencia. Así es que ahora de lo que se trata es de disfrutar la vida. No importa si la casa está cuidada. No importa... Ay, se me metió aquí un ruido. Perdón. No importa si no vamos al gimnasio todos los días. El chiste ya es ser felices. Y por supuesto, tenemos que no dejar de luchar por las reivindicaciones necesarias de las mujeres. Una muy evidente es que el sistema educativo está hecho para los hombres. Muchos de nosotras quisimos tener hijos cuando éramos jóvenes y entonces ya no pudimos hacerlos por privados porque ya no nos recibían por la edad y obtener los ámbitos que queríamos por la edad. Y eso es una injusticia inmensa. Las mujeres vivimos en promedio más que los hombres. Así es que ¿por qué no nos vamos a poder ausentar dos, tres, cinco años de la escuela o del trabajo y después regresar en igualdad de circunstancias? Este es un solo ejemplo de lo mucho que tenemos que educar las mujeres para lograr la justicia. ¿Qué sigue? Es decir, las mujeres tenemos que estar unidas. Si no, no vamos a estar lo que queremos y que quieran ustedes porque ya mi generación luchó por sus reivindicaciones. Claro que yo sigo luchando por lo que a mí me toca. Yo, por ejemplo, ahora estoy en el movimiento por la muerte digna porque francamente he sufrido a la hora de morir. Me parece horroroso, pero bueno, para que sí. Bueno, pues yo les digo que ahora quisiste buscar la felicidad. Bueno, ¿qué produce la felicidad? Bueno, en primer lugar es pasajera. O sea, ahorita seguramente están contentas, vieron a sus amigas, finalmente lograron hacer esta charla y aunque estén a distancia, bueno, les da gusto verse. Pero bueno, al ratito ya los problemas de la vida van a llegar y ya va a pasar. Después es relativa, depende con quién nos comparemos, ¿verdad? Igual a algunos de ustedes les da gusto que esté yo aquí, pero que sé yo, si estuviera Alejandra Heider, si lo hubieran podido contratar desde el más allá, pues estarían más contentas. Entonces, tampoco es muy bueno estarse comparando. ¿Qué produce felicidad y prestigio? Yo vi que ustedes, pues, se vestían de astronautas o tenían un átomo o una electricidad ahí o una planta muy bonita. Claro que tener estas carreras que tienen ustedes, pues, les produce prestigio y eso, claro, les da felicidad. Pero las otras cosas que dan felicidad son muy importantes también. La familia, los amigos, el altruismo, es decir, el que ustedes me han invitado, pues, me da gusto a mí porque, pues, estoy, estoy tratando de cosas que igual les has sentido. El trabajo, pues, la felicidad. Seguramente, si muchas de ustedes están ocupadas ahora durante la pandemia, pues, se sienten bien porque están haciendo algo. Y los retos también producen felicidad. Y eso creo que es muy importante para las carreras que van a emprender y para la vida que van a emprender. Sigue, por favor. ¿Qué es lo que produce un reto? Bueno, miren, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Yo soy el peor del mundo, así, la peor. Si me piden que acerque a ese guisado, me queda horroroso. Y la prueba de que soy la peor del mundo se muestra en la siguiente imagen. Mis dos mueras son chicas. Así es que, como verán, soy realmente la máxima novedad planetaria. La que sí. Soy tan mala que si me dicen, por ejemplo, que era ese pastel, pues, imposible. O sea, ni siquiera haría el intento. O sea, es el reto para mí. Pero yo sentiría fracasada desde antes de siquiera intentar. Pero, ¿qué tal si subo el siguiente reto? La que sí. Hacer una quesadilla. Bueno, eso a veces me sale bien. O sea, tampoco sería el reto. Entonces, la quesadilla no sería un reto. Pero, ¿qué tal si hago el intento, como se muestra en la que sigue, de hacer un guiso moderado? Un bafuriño, por ejemplo. Y me esmero y compro los productos y leo la receta. O sea, bueno, tal vez eso sí me salga bien. Y hago el intento y trabajo para hacerlo. Y al final, si lo logro, la que sí. Y bien. Pero me siento feliz, ¿verdad? Invito a alguien a comer, aunque sea virtualmente. Ahorita brindo con ustedes. Y bueno, qué padre. Es decir, asumir retos produce felicidad. Siempre y cuando no sean retos inalcanzables. Y siempre y cuando no sean retos triviales. Porque entonces ya no son retos. Así es que yo les invito a que las dificultades de la vida las asuman como retos. Y van a ver que en el proceso de ser el reto se van a sentir bien. Y si se empiezan a habituar a asumir retos, pues cada vez van a asumir más y más retos. Y van a vivir en un proceso constante de felicidad. Es decir, la ciencia es un reto en sí. Los científicos no contestamos preguntas. Nos hacemos preguntas. Y el reto de estar continuamente preguntándole cosas a la naturaleza y tratando de obtener información e interpretando esa información y aportando conocimiento y equivocándonos y volviendo a empezar, pues es justamente el gran motor de nuestras vidas. ¿Por qué es importante hacer ciencia? O sea, todas ustedes son científicas, pero ¿por qué? Bueno, ahora está de moda lo verde, lo natural, lo ecológico, la naturaleza. Pero ¿qué tal si de veras a partir de este instante todas nos hiciéramos naturales? Pues ¿qué seríamos? Voy a hacer así para no estar diciendo la próxima, la próxima. No, no, sin no haber traído. Pues seríamos cazadores, recolectores. Entonces, ¿qué haríamos? Pues nos dedicaríamos a robar, ¿verdad? Que es lo que hemos hecho la humanidad toda la vida. Nos dedicamos a abusar de la naturaleza y abusar de ella y abusar de ella y abusar de ella. Pues eso ya es insostenible. Ya casi acabamos con las perquerías. Y ya lo único que nos queda gratuito es la pose. Es lo único que no pagamos por usar. Y ya le estamos dando en la tura. Así es que ser naturales ya no es la opción. La opción es... la innovación. Un objeto como esos, un celular, es multifuncional, sirve para la bola de cosas. Y eso está basado en las ciencias inútiles, como la astronomía física, la física de materiales, etc. Por ejemplo, la astronomía, pues quería ver si de veras había ondas gravitacionales, como propuso... Perdón, Einstein, hace más de cien años. Él dijo, bueno, si chocan los hoyos negros, se van a producir unas ondas que van a viajar por el espacio. Y cuando lleguen a la Tierra, la van a desformar. Y unos científicos, hace algunos años, pusieron unos satélites en órbita para ver si cuando pasaban las ondas gravitacionales, estos satélites se movían. Y resulta que el experimento falló. Pero se perfeccionaron los posicionadores globales. Y por eso ahora nuestros celulares tienen Waze. Y nos permiten mandar mensajes rapidísimos. Imagínense antes, todavía en mis épocas, había ferrocarriles que llevaban el correr. Era un esfuerzo enorme mandar una carta. Y tardaban meses en ir de un continente a otro. En cambio, ahora es instantáneo. Es decir, la única solución que tiene la humanidad para sobrevivir es la innovación. Y la innovación está basada en las ciencias básicas. Esos equipos usan pocos materiales, poca electricidad, y son multifuncionales. Así es que por eso se necesitan más personas científicas, o científicas en este caso, pero bueno, es incluyente. La que sigue. Es decir, estamos pensando en conjunto. La que sigue. Es muy importante, en consiguiente, vincular a la ciencia con la industria. Como saben ustedes, hay algunas naciones, como los Estados Unidos, donde el presidente, pues francamente, piensa que los científicos somos el enemigo. Y en México, pues al principio también, por fortuna, ahora ya está cambiando lentamente la situación. Y también se necesitan mujeres en la ciencia. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros son distintos a los de nosotros. Desde que estamos en el vientre materno, las conexiones neuronales se hacen diferentes en los hombres y en las mujeres. En los hombres se separan los dos hemisferios cuando la madre empieza a producir hormonas masculinas. Y entonces se separan los hemisferios. En el caso de las chicas, no. Y por eso nosotras tenemos habilidades diferentes a las de los hombres. Pues, no somos la típica de la palabra, podemos realizar varias funciones al mismo tiempo. Pero nos cuenta más trabajo, algunas cosas de concentración, estrategia, etc. La que sigue. Así es que hay que trabajar en conjunto. Y hay que trabajar, pues, por el puro placer para satisfacer nuestra curiosidad. Bueno, les voy a platicar de, nada más de decirles una cosa, por qué es importante que haya mujeres en la ciencia. Entonces, miren, hay problemas que solamente las mujeres vamos a atender. Por ejemplo, antes, hace un siglo, pues, las mujeres tenían un bebé cada año. Entonces, nunca reclaman porque siempre estaban embarazadas o amamantando. Pero ahora, desde los sesentas, cuando hay anticonceptivos, las mujeres podemos decidir cuándo y cuándo hijos tenemos. Y lo que sucede es que, en general, las familias modernas tienen dos hijos promedio. Y esto quiere decir que ahora sí reglamos mucho más que antes. Y esto ha hecho que tengamos más cólicos, más pólipos y más enfermedades y dolores debido a la menstruación frecuente. Los hombres no han atendido ese problema. Porque dicen que están en sus días, o es cosa de las hormonas. O sea, descartan totalmente nuestro sufrimiento. Creen que es una cosa mental. Y obviamente no es una cuestión física. Así es que, mientras no haya mujeres en la ciencia, nosotras no vamos a resolver nuestros problemas. Y por eso es tan importante que sigamos en estos proyectos como los están ustedes. Bueno, pues, ahora les voy a platicar de ciencias de México. Por ejemplo, pues, en México hay una chica, se llama Ylen, que está impulsando la construcción de unos telescopios robotizados en San Pedro Martín para descubrir planetas extrasolares. Estos telescopios son para estudiar las estrellas más pequeñitas de todas. Y que son las más abundantes. Y viven mucho más que el sol. Y si tuvieran planetas habitables, pues habría más tiempo para que evolucionaran las especies. Y podría haber civilizaciones desarrolladas incluso más que las nuestras. Y por eso es tan importante estudiar estas estrellas pequeñitas. Que se han ignorado. Porque la astronomía puede usar las espectaculares, las galaxias, las estrellas más brillantes. Bueno, también porque son más fáciles de observar. Pero estas estrellas pequeñitas son súper comunes. Por ejemplo, Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la nuestra. Pues tiene dos planetas y uno tiene agua. Así es que la búsqueda extraterrestre está muy de moda. Y Ylen está impulsando este proyecto. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, hay una estrella Cervantes que tiene a Dulcinea, a Rocinante, a Quijote y a Sancho. Sancho tiene anillos. Y Rocinante, pues, tiene agua. Pues es que imagínense, qué maravilla la que sigue. Bueno, a mí lo que me gusta, pues, es el universo. El origen y la evolución del universo. Aunque cada objeto celeste me parece extraordinario. Pues a mí me gusta el estudio del universo en conjunto. Pero me sorprende que podamos saber qué hace 13 mil 800. Pero me sorprende que sepamos que hace 13 mil 800 millones de años empezó la evolución de nuestro universo. En realidad es bastante sencillo. Nuestro universo está expandiendo. Podemos medir la velocidad de expansión. Y poder saber cuándo todo estuvo todo junto. Es necesario que el universo esté en expansión. Porque si no se colapsaría. O sea, los objetos quietos en el espacio no pueden estar quietos porque la gravedad gana y los atrae. Por ejemplo, el sistema solar, pues, tiene que estar dando vueltas a los planetas y los satélites alrededor de los planetas. Si no se caerían. Y los planetas se caerían al sol si se quedaran quietos. Así es que el universo en su conjunto se está expandiendo. Y se puede medir esta expansión. Y se puede saber cuándo estuvo todo junto. Y además, bueno, la ciencia, como saben ustedes, se tiene que probar de varias maneras. O sea, no existe ninguna estrella que sea más vieja que 13 mil 800 millones de años. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y dónde? ¿De dónde vino el universo? Ah, pues, eso es tan rastico. Dicen que si tuvieramos una caja y le pudiéramos sacar todo. O sea, todos, 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 eso es imposible porque cualquier superficie va por átomos. Pero ahora se supone que pudiéramos. Sacamos todos los átomos, de todas maneras quedaría algo ahí, quedaría energía. Eso se llama la energía del vacío. Esto se conoce desde hace casi un siglo. Pero estas fluctuaciones del vacío son tales que pueden emitir partículas, como la partícula de Higgs, esta partícula de Dios, de la que se habla tanto, pues, vino del vacío. Vino de la nada, porque en promedio esa energía del vacío es cero. Pero también el universo. Y esto, pues, hace pensar que puede haber no solo un universo como el nuestro, pero podría haber otros. Es decir, la ciencia moderna es, pues, realmente muy interesante. Y además, por supuesto, tiene su lado especulativo, pero ya tenemos maneras de conseguir datos sólidos para justificar lo que estamos pensando. Bueno, ya les dije cómo se mide la expansión del universo, lo que sigue. Bueno, ahora, una cosa que es interesante del universo es que casi todo lo que hay, el 70% del universo, es esta energía para mantener expandido el universo. Y solamente el 40% es todo lo demás, pero ¿qué es casi todo lo demás? La que sigue, por favor. Bueno, esa podía ser la energía de expansión del universo, pero la que sigue. Si nosotros medimos la velocidad de las estrellas de las galaxias, deberían estarse evaporando las galaxias. Se mueven tan rápido las estrellas, que es como si el Sol se moviera 100 veces más rápido, pues, se escaparía del sistema solar. Si la Tierra se moviera muy rápido, se escaparía. O si la Luna se moviera mucho más rápido, se escaparía de la Tierra. Así es que los astrónomos desde hace mucho tiempo se preguntan, ¿por qué no se escapan las estrellas de las galaxias? Si se cuenta cuántas estrellas hay, obviamente se hacen promedios o se cuentan las 100.000 millones de estrellas de cada galaxia, la masa total, o sea, la materia total de todas las estrellas, no alcanzaría para mantener unidas a las galaxias. Así es que se ha invocado la existencia de lo que se llama la materia oscura. Un tipo de materia que ejerce gravedad, pero no interactúa con la luz. No absorbe la luz, no la refleja, no la emite, no la dispersa. Y esta materia oscura que se requiere para mantener unidas a las galaxias, la que sigo, por favor, y que se puede descubrir, por ejemplo, con unas cosas que llaman lentes gravitacionales. En la imagen, la cruz naranja muestra una galaxia muy alejada. Y la espiral, pues, una galaxia cercana. Cuando la luz de esa galaxia, muy alejada, pasa cerca de la galaxia, su luz se dobla por la gravitación. Y cuando la observamos, parecería que la luz viene de varios sitios. Esto se llama una lente gravitacional. Y esto nos permite medir cuánta materia tiene esa galaxia, la que sigue, por favor, la espiral. Y se producen estos anillos alrededor de las galaxias cercanas, que en realidad son luz de la galaxia que está más lejos. Se sabe que es el mismo tipo de luz porque tiene exactamente las mismas cualidades. Y esto me permite saber cuánta materia tiene esa galaxia naranja que está ahí en el centro. Y es mucho más que la materia visible, la que sigue, por favor. Y esto invocado a la existencia de esto de materia oscura. No se ha podido observar, pero sí se puede modelar. Por ejemplo, en esta imagen, cada objeto lechocito que ven es una galaxia. Cada una tiene 100 mil millones de estrellas. Y ahí había dos cúmulos de galaxias que se atravesaron. Así es que las galaxias, pues, pasaron porque están en una... Las otras no colisionaron porque, pues, la distancia entre las galaxias es muy grande. Lo que se ve en rosa son el gas y el polvo que estaban en esos cúmulos de galaxias. Y ese sí está sujeto a las fuerzas electromagnéticas y se quedó en medio entre los dos cúmulos y va a dar origen a brotes de formación estelar. Y lo que se ve en azul, esas coscumuras oscuras, son la materia oscura que se requiere para explicar el fenómeno. Es decir, alrededor de los cúmulos de galaxias hay halos de materia oscura que mantienen unidas a los cúmulos de galaxias. Es decir, lo que hay en el universo comercial, lo que más hay es energía oscura para expandir iluminación. En segundo lugar, lo que más hay es esta materia oscura, la materia necesaria para mantener unidas a las galaxias y la estructura a gran escala del universo. Y solo el 4% de lo que existe es la materia común y corriente. Los átomos de los que estamos hechos nosotros, la que sigue, por favor, es la materia común, la que sigue. Es decir, 4% de todo lo que hay en el universo somos nosotros y los planetas y las estrellas y todo lo que conocemos, lo que sigue. Por ejemplo, las flores de mi casa que hoy ya no están tan bonitas como la pandemia, pero vean que todo está ahí. Un poco ya cuchonas, seguramente las biólogas van a decir que no, que soy terminator de flores y tendrían razón, soy terminator de flores. La que sigue. Bueno, así es que imagínense. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto que sabemos? ¿Cómo sabemos que cada una de estas galaxias tiene 100 millones de estrellas? Pues lo sabemos, la que sigue, por favor, gracias a la luz, a la radiación electromagnética, la que sigue, a nuestros telescopios, a que podemos construir instrumentos, o sea, no se puede comprar un telescopio en el super, hay que construirlo de cero. Podemos construir objetos para captar la luz de los astros y analizar sus propiedades, la que sigue. Y entonces todo esto que hay lo podemos conocer gracias al 0.005, 5% que existe en el universo, que es la radiación electromagnética en general, la que sigue. Y, por supuesto, a nuestro cerebro, a esta mente que es capaz de, con esa poquitita de radiación, poder analizar todo lo que hay en el corazón. Y, por eso, las mujeres tenemos que ser científicas, para hacernos preguntas interesantes y para avanzar el conocimiento. La ciencia no tiene por objetivo, las ciencias básicas al menos, resolver problemas prácticos. Pero la ciencia genera tal cantidad de tecnología que ésta se pone al servicio de las industrias y de las ciencias aplicadas y es capaz de resolver grandes problemas. Por ejemplo, ahorita con el COVID, pues ya se usa inteligencia artificial que se ha desarrollado para las ciencias básicas. Los astrónomos han descubierto que las galaxias se acomodan en lo que se llama la estructura filamentaria del universo. Y estos modelos de inteligencia artificial para estudiar los agregados de galaxias también se están aplicando ahora para ver cómo la inflamación de los pulmones durante el COVID está afectando a los vasos sanguíneos. Y se están utilizando los mismos modelos de inteligencia artificial para analizar las placas y ayudar a los médicos a decidir cosas tan importantes como cuál es la presión que le deben poner a los ventiladores mecánicos para ayudar a los pacientes. Yo ya hablé media hora, así es que creo que ahora toca preguntas y respuestas. Pero si quieren, me sigo, no sé, las organizadoras, perdón. Muy bien. Pues bien, y si quieres, cambiamos a la diapositiva de preguntas y respuestas. Y vamos checando algunas de las preguntas que nos fueron dejando en los comentarios. Una de las primeras preguntitas que nos llegó es, ¿cuáles diría que son los pasos para convertirse en investigadora de tiempo completo en México y qué se necesita para ello? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es estudiar una carrera de ciencias, una licenciatura. Y después hay que hacer un posgrado, de preferencia en el extranjero. Por fortuna hay todavía muchas becas que ofertan muchos países para estudiar fuera de México porque hay un déficit de científicos en el mundo y también de ingenieros y de tecnólogos. Y después, pues hay que hacer un posgrado o un posdoctorado. Así es que es una carrera larga y por eso mi sugerencia es que luchemos todas por cambiar el sistema educativo para que nosotras podamos interrumpir nuestros estudios durante un periodo. Ahora, las mujeres mexicanas tenemos una ventaja sobre las de otros países. Digo, es una ventaja lamentable, pero es la realidad. Bueno, la que no es lamentable es que tenemos familias muy clánicas que nos apoyan. Siempre hay una mamá, una abuelita, una tía, una hermana que nos ayuda con niños, lo cual es una maravilla. La suegra también, inclusive. También hay trabajadoras domésticas, por eso digo que es una desgracia. Yo me acuerdo que cuando era yo chica, mi mamá me decía, tienes que aprender a hacer todo porque no va a haber sirvientas cuando tú seas grande. Y yo veo con tristeza que todavía hay y eso pues ayuda mucho. La figura de la nana todavía existe, que es una maravilla. Y también hay guarderías. Es decir, a diferencia de otras naciones, las mujeres mexicanas tenemos muchos apoyos que nos permiten tener vidas académicas largas a la par de tener niños. Ok, muchísimas gracias. La otra pregunta es, ¿qué la inspiró en meterse a la física y a la divulgación? Bueno, a la física pues fue de casualidad con muchas cosas de la vida. Yo iba a un colegio francés de niña y siempre saqué ser, siempre, pero siempre saqué, dicen matemáticas. Dices que pues iba a ser matemática y yo ya tenía eso decidido y nunca lo dudé. Bueno, también iba a ser cirquera, iba a ser trapecista, iba a montar en elefantes, iba a tener doce hijos y además iba a ser hada. Para que vean que fui, sí, hada. Yo quería ser hada porque me chocaban las injusticias de la vida. Yo decía, bueno, yo tengo que ser hada para ir por la vida, no sé, viendo dones. Bueno, he tenido grandes fracasos, como ven, ni soy cirquera, ni tuve dos hijos, ni soy hada, pero bueno. La cosa es que cuando yo tenía trece años se murió mi mamá. Y tenía dos hermanitos chiquitos, uno de dos años, yo tenía trece, y uno de once meses con síndrome de edad. Entonces mi papá, bueno, pues dijo, las niñas se quedan en casa a cuidar a los niños y sus cerebros pesan menos que los de los hombres, así que están destinadas para eso. Y por fortuna mi hermana y yo nos revelamos y, bueno, pues obviamente si cuidamos a los hermanitos, tampoco le damos unas despiadadas de lo peor, pero sí nos revelamos. Y mi hermana, que era la grande, tenía quince años, me dijo, mira, tú eres tontita, no vas a poder estudiar matemáticas, mejor estudia física. Digo, las dos queríamos huirnos de la casa para estudiar, y sí, yo me huí gracias al movimiento del sesenta y ocho. Pero, pero había una carrera, se podía estudiar física y empezar a dar clase, desde que uno estaba en los primeros semestres. Y yo dije, qué padre, pues ahí estudia física. Pero pues no me gustaba mucho, ahora me parece fascinante que quieran que les diga, pero bueno, en esa época, ¿no? Pero muchas veces tenemos maestros desafortunados, reconozcamos, y planes de estudios desafortunados. Bueno, la cosa es que estaba en la facultad y había un anuncio equivocado, eso es lo mejor que me ha pasado, que decía, carrera de astrónomo. Y yo pensé, eso está padre, me acordé de mis libros de cuando era niña de las galaxias. No, eso es lo que yo quiero. Y era, estaba mal el letrero, no había. La astronomía es un posgrado, pero había matemáticas optativas de astronomía. Y ese semestre ya trabajaba yo y estudiaba, porque pues ya me había escapado. Pero, ah, solo tomé dos matemáticas y me enamoré, obviamente. Y, pues, dos muy buenos matemáticas. Uno se llama Eduardo Schmitter. Él después se fue a catequizar a África. A los niños más pobres, a un lugar súper pobre, no había electricidad, no había nada. Todavía me escribe de repente, iba a venir a México, pero pasó lo del COVID y ya no fue. Pero, bueno, se dedicó a la vida religiosa. Cuando fui presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, le conseguí un telescopio, pero grande, padrísimo. Y le escribí en Eduardo, si tengo un telescopio, además la Unión iba a pagar todo, el transporte, todo. Y me dijo que no, porque era tan pobre donde vivía, que si la gente veía ya unas cajas, pues se las iban a robar, no iban a saber para qué servían. Entonces, no recibió este telescopio. Y fue bastante triste, pero, pues, Eduardo, sí, siendo mi amigo, tenía unas tarántulas vivas, sueltas en su oficina cuando daba clase. Y era horrible porque se estaban moviendo y uno estaba ahí tomando la clase. Además, éramos tres alumnos, eran las noches. Bueno, era en otras épocas. En fin. Y dedicarme a la divulgación de la ciencia, pues, fue de suerte. Mi otro gran maestro, súper grande, que es uno de los mejores científicos del mundo, Manuel Peinbert, pues, lo invitaron a salir en la tele. Y me dijo, ve tú. Y me fue bien. Y luego lo invitaron a escribir un libro, y me dijo, escribelo tú. Y me fue bien. Y así, a él lo iban invitando, pero me iba diciendo, hazlo tú, hazlo tú. Y yo ahí, ahí me iba bien y ya, pues, a eso me dediqué. Y dije, ¿para qué? Si soy buena haciendo divulgación, ¿para qué me meto en Honduras? Él siempre, yo creo que nunca me perdó, ¿no? Cuando yo era chava, pues, hacer divulgación era así de quinta, ¿no? Solo la gente pasada se divulgaba eso. Pero bueno, yo he persistido y pienso que para hacer divulgación hay que trabajar juntos, hay que ser creativos, hay que esmerarse mucho. Siento mucho que no se evalúe la divulgación. Yo creo que los divulgadores tenemos que forzarnos a evaluar nuestro trabajo. Me encantaría que instituciones, tal vez ustedes o Somedisit, ofrecieran servicios de evaluación. O sea, que uno hiciera una obra y un grupo de personas anónimas dijeran, pues, lo vamos a evaluar. Y que uno les pagara, obviamente, porque es una matada. Y decir, bueno, esta persona sí lo hace de calidad, sí está documentada, sí hace cosas nuevas, no está copiando a alguien. Y yo creo que eso fortalecería muchísimo la divulgación de la ciencia. Y los sistemas de evaluación, los salarios, el CONACYT, pues, valorarían nuestra actividad. Sí, sí, claro. En este mismo sentido, ¿qué consejos podría darle a las personas que desean divulgar ciencia y hacerla más interesante para los demás, para el público? Pues, les mandé hace ratito, y perdónen que no lo hice antes, mi página, direccioné mi página. Ahora, en la pandemia, pues, escribí, junté todas mis notas de cómo divulgar la ciencia. Y ahí hay un texto al respecto. Unas notas sueltas, pero vienen los consejos en general. Entonces, básicamente, es lo que les acabo de decir. Hay que tomárselo en serio y hay que practicar. Justo antes de la pandemia, se hace un curso de divulgación de la ciencia. Y a diferencia de los cursos donde el maestro Echarroyo y los alumnos están durmiendo, este curso son puras tareas. Y entonces, ¿qué consejo les daría? Pues, primero, que ensayen a hacer unos pies de figura. O sea, que lean, 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 y digan, esta figura me fascinó, le voy a hacer un pie de figura. Para que aprendan a buscar información interesante de ciencia y aprendan a resumirla. Y a encontrar lo esencial. Después que abran una cuenta de Twitter. Y lo mismo. Que cada día manden un tuit. Pero para hacer eso suena, ay, pues, qué fácil, 240 caracteres. Pero para encontrar algo que valga la pena hacer un dado, que sea interesante, que sea pertinente, y resumirlo en 140 caracteres, o no sé cuánto sean ahora en la moda. Pues, requiere entender la ciencia y encontrar lo esencial. Y así, poco a poco, hacer cosas como hicieron ustedes hoy. Estuvieron ensayando, cómo me iban a presentar, el pánico de hablar en público, si llegó la señora o no llegó, si el sonido funcionaba o no. Bueno, este ejercicio donde ustedes se esmeraron tanto, pues, funcionó. O sea, yo las escuchaba con las angustias propias del organizador que pasó el señor de los tomates. De gritar, de ruido, de tamalero. Y yo tenía una fiesta aquí atrás. Y yo decía, pero qué horror, qué voy a hacer. Afortunadamente dejaron de cantar y de gritar. Y ven, me asomaba y decía, pero qué ruido están haciendo. Y pues, ya ven que yo no debo salir por la edad. Estaba medio apanicada. Así es que, pues, hay que ensayar. Pero tú le hiciste bien mi presentación, se ve que le ensayaste. En fin, y eso, pues, funciona. Es decir, hay que trabajar. Y además descubrir qué le gusta a uno. Descubrir qué medio es el adecuado para uno. El tipo de público que a uno le gusta. Y el tema. Y muchas veces trabajar en equipo. Sí, ustedes trabajaron en equipo para organizar esto. Y hicieron bien. Vale, muchísimas gracias por sus consejos. Y estoy segura que no solo nos van a servir a nosotros, sino a todas las niñas que están aquí escuchándonos, a todas las profesoras. Pues a mí les sirve mucho. Ellas fueron las que también están muy emocionadas por escuchar de la experta, del exponente de divulgación científica de nuestro país. Muchas gracias por compartirnos esto. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿qué retos ha tenido que superar como mujer en la ciencia? ¿Y cómo se ha enfrentado a ellos? Pues fíjate que en el mundo académico yo no he notado segregación hacia las mujeres. En el ámbito social sí. Y por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo. Yo siento que muchas chicas no estudian ciencia porque sus familias les dicen que no pueden. Ni ingeniería. Es decir, el desaliento viene desde el hogar. Y muchas parejas de las chicas, pues no les gusta que creen que una mujer que estudia ciencia pues es rara o va a ser muy lista y es una amenaza social, en fin. Pero, pues no, y entre más mujeres científicas haya, pues ese prejuicio se va a quitar. Pero sí hay que alentar a que más niñas saben ciencia. ¿Y qué le diría a todas las jóvenes que quieren estudiar ciencia? Que lo hagan. Y si sus papás le dicen que no, que me hable por tener. Y ustedes les hablan. De verdad, yo hablo con los papás. Entonces, se impone tanto que dicen, bueno, mi hijita, se les hace. Y cada vez que voy a una escuela, a una conferencia, siempre pido que al final me den chance de hablar con los papás. Para decirles que sí pueden sus hijas, que no las desalienten, que van a tener una vida fantástica, se van a divertir, van a estar rodeadas de gente inteligente. Esto de los retos que les decías, en serio. Despertarte todos los días con ganas de hacer cosas extraordinarias. Y dormirte con esa satisfacción. Pues es extraordinario. A toda. Además, la ciencia es mundial. Yo ahora, en esta pandemia, me invitaron a un congreso en Finlandia. Que grabaron desde Inglaterra. Y había invitados de Holanda, de África, de Sudáfrica. Me invitaron a un proyecto de la UNESCO para la educación para toda la vida. es decir, que sea un derecho humano, que cada persona pueda estudiar, aprender, aprender, ese es el punto uno. Que todas tengamos la oportunidad alguna vez en nuestra vida de aprender a aprender y después continuemos estudiando toda nuestra vida, ya sea para actualizarnos o por el puro placer y gusto. Entonces, la ciencia es mundial. Yo no sé cómo le hacen para descubrirlo a uno, pero te invitan a cada cosa. Sí, entonces, híjoles, pues sí, México tiene talento y ustedes pues más que yo, porque son más jóvenes y los conscientes intelectuales de las personas han aumentado con el tiempo. Porque ustedes tienen mejor alimentación, se enferman menos, así es que sí son ustedes más listas que mi generación. Pero ustedes fueron la inspiración. Gracias. Y bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿hay algún nuevo descubrimiento que esté estudiando? No, pues yo hago divulgación de la ciencia, pero bueno, aprendo de los demás, por supuesto. Pues hay mil cosas. Ahorita la hipermoda son las ondas gravitacionales y todo lo que les decía que se chocan los hoyos negros. Finalmente ya se descubrieron. Creo que hay de esto un poquito en la presentación. No sé si la quieras poner. A ver. Y se pueda todavía. ¿Y Ani? Por favor. Ya no me acuerdo, se lo impulsiona. A ver la que sigue. Después de ese cerebro. Más atrás, más atrás, más atrás. ¡Eco aquí hay en el perro, el perro! ¿Dónde sabe qué hay? Y esto es un regalo que la naturaleza nos hizo a los astrónomos de ahorita. Como vean, no es igual ver a un perro que olerlo o que tocarlo. Es otra experiencia. Cada sentido nos da información complementaria. Y hasta ahora usábamos los diferentes tipos de luz para analizar los astros. Pero ahorita tenemos una herramienta nueva. La que sigue, por favor. Que son las ondas gravitacionales. Los hoyos negros son objetos colapsados con mucha gravedad. La que sigue, por favor. Y producen, conforme giran ondas que se propagan por el espacio. La que sigue, por favor. Es como en un laula, le dan energía a la materia y al espacio y el tiempo. La que sigue. Pero de repente los agujeros negros pueden chocar. Y generan ondas gravitacionales en la que sigue. Que son perceptibles desde la tierra. Y esto es como un regalo nuevo. Es como tener otro sentido. Hasta ahora habíamos utilizado la luz para estudiar los astros. Pero ahora tenemos esta nueva herramienta. Y esto, pues, nos ha abierto un mundo de posibilidades nuevas. Así es que sí, esta es la moda nueva. Y es, pues, fascinante, verdaderamente. Sí, sí. Es por la pregunta. Creo que ya. Gracias. Ya espero. Vale. Bueno. ¿Puedes poner la otra presentación, por favor, Viene? Y, bueno, ya solo nos comentan. Bueno, nos preguntan, por último. ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tiene como estudiante? Su vida como estudiante en la Facultad de Ciencias. Pues, los buenos maestros. Cuando llegaba yo a clase y salía deslumbrada. Yo creo que ese es el mejor recuerdo. Y, pues, yo era un estudiante diferente a los demás porque yo trabajaba y estudiaba. Y iba lento, pues, me iba a las fiestas y eso porque tenía que trabajar bien duro para mantenerlo. Pero, pero, sí, estudiar era lo que más me gusta. Y, bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Y le compartimos, pues, ya para concluir, compartimos que hace poco realizamos un concurso de dibujo a través de nuestra cuenta de Instagram, donde la consigna era realizar un dibujo de la científica que más admiraran. El dibujo ganador fue este que realizó Beira Castellanos sobre usted. En estos momentos, Beira está aquí en la llamada para saludarla y decirle algunas palabras. ¡Wow! Beira, con razón te pusieron en pantalla y estabas tan feliz. ¡Qué cosa más linda! Prende tu micrófono, te quiero escuchar. Está apagado tu micrófono. ¡Wow! Está lindísimo tu dibujo. Muchas gracias. Ay, no, creo que no te escuchas. A ver, tengo una idea. ¿Tienes tu teléfono ahí? Te voy a llamar por teléfono, ¿vale? Tan increíbles las trenzas que se hizo Beira para la ocasión. Esa niña tan sonriente. No, pues, eres un artista plástico. A ver. ¿A ver, ya me escuché? Sí, ya te escucho. Ay, muchas gracias. Ay, perdón. Estuve conectando aquí a los audífonos, pero creo que no funciona la entrada de mi computadora. Una gran disculpa. No te preocupes. Bueno, entonces que nada, es un gran honor que me hayan invitado aquí a esta conferencia. El polietario es una científica que yo, la verdad, he vivido mucho desde hace años. Y, bueno. Bueno, usted ha sido una gran fuente. Ay, chiquita. Usted ha sido una gran fuente de inspiración para mí. De hecho, ahorita estoy estudiando física y hace poco inicié en otra carrera, estoy estudiando en matemáticas. Me gustaría ser una divulgadora científica, después algún día seguir sus pasos. También me interesa mucho lo que viene siendo las lenguas indígenas y preservar lo que viene siendo la historia de mi país. Y a su vez conocer la historia de otros lugares y ver cómo es que se ha relacionado las distintas civilizaciones con la ciencia y la tecnología y el arte. Es por eso que hice este dibujo. También quise representar aquí su amor por las lenguas y por nuestra cultura. Y es por eso que en la parte de atrás puse un pequeño calendario acerca que me encontré en internet. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme y no sé qué más te digo. Pues mil felicidades, se ve que tienes talento, muchísimas gracias. Y sí, lograste, ahí está México y está en el acceso del universo y el calendario mesoamericano que está tan importante. Qué bueno que tienes esta visión multidisciplinaria de la vida. Muchas gracias. Es un gran honor de escuchar las palabras, Anterio. Bueno, pues muchas gracias. Muchas felicidades a Beira por su dibujo. A todas nos encantó cuando lo vimos. Igual nos gustaron los dibujos de las otras chicas que participaron en este concurso. Y también nos gustaría mencionar que en las solicitudes que hubo para este taller, por lo menos el 80% de las niñas la mencionaron a usted como su ejemplo de científica a seguir. Una de las preguntas era, ¿qué científica o científico admiras y por qué? Y casi todas la ponían a usted. Y es que verdaderamente, no solo para ellas que están estudiando en prepa y así, sino también a nosotras que estamos todavía en la licenciatura, ahí buscando también ya empezar a meternos de investigaciones. Usted es una gran inspiración para nosotras. Y gracias por todo su trabajo, porque aunque, como usted dijo, ¿no? En principio no se valora tanto en la comunidad científica el trabajo de un divulgador. Yo creo que para nosotras, como estudiantes, vale oro. Y lo que usted ha hecho a lo largo de su vida, lo que sigue haciendo aún hoy en día, ahí lo andábamos viendo en un video de Netflix, todo ese tipo de cosas tienen un gran impacto que van más allá de solo un video en internet, ¿no? Impactan en nuestras vidas y nos inspiran a seguir esforzándonos en nuestras carreras, en nuestro día a día y también en aspirar a llegar a ser un poquito como usted, a nuestra manera. Entonces, le damos muchísimas gracias por habernos concedido esta charla. Gracias por todas sus palabras, por sus consejos, por responder a las preguntas. Y bueno, queremos extenderle un reconocimiento en la siguiente diapositiva, por favor, viene a usted por esta charla. Le hicimos nuestro equipo, sí, le quedó muy bonito a nuestro equipo de diseño gráfico, a Vale, le quedó muy bonito a su reconocimiento, se lo haremos llegar por PDF. Nos hubiera gustado entregárselo en persona y toda la ceremonia, pero pues ya sabemos que el coronavirus nos lo impidió. Pero de verdad queremos expresarle nuestro agradecimiento de corazón. Nosotras estamos muy felices y muy contentos de conocerla. También usted fue mi inspiración para dedicarme, bueno, para decidir estudiar física. Cuando era chiquita en la prepa igual, hasta creo que una vez le mandé un correo y ahí andaba yo muy emocionada de leer su libro de Nebulosas, que escribió junto a la doctora Silvia. Y cada vez que salía de la prepa me iba a la biblioteca a leer el libro. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho. En verdad ha sido un impacto positivo en la vida de muchas personas y le damos gracias por eso. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias Veida. Creo que las emociones que mostraste nos van a colmar a todas de lo que vale la pena en la vida. Muchas gracias a Andreas, las dos Andreas, muchas gracias por todo lo que hicieron. En fin, cada una de las chicas están ahí. Rosa, Pamela, gracias. Espero que la vida las trate bien y que lleguen lejos. Acuérdense que van a ser mejores que yo. Tienen más talento, son más listas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias por todo. Gracias. Que la vida las trate bien, se lo merecen. Ay, ya vi el original. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias. Utilicé varias técnicas. Usé un poco de acrílico, de acuarela y de colores. Para poder hacer los distintos efectos. De hecho, aquí abajo son las pequeñas galaxias. Sí, sí, se vieron. Sí, las vi desde el principio. Están increíbles. Quedan muy lindas. Sí, muy bonito tu dibujo. A todos nos encantó. Muchísimas gracias. Liguiente diapositiva, Vianney, por favor. Ya, para concluir y despedirnos. Pues, más que nada, queremos agradecer también a todas las chicas que están viendo estas transmisiones. Gracias por su interés en la ciencia. Gracias porque nos mandaron su solicitud y confiaron en nosotras para ser este conducto que las ayudará a conocer y a que llegara un poquito más de ciencia a sus casas, a que pudieran interactuar con las instructoras y conocer más chicas para hacer juntas sus proyectos finales. Nos da mucho gusto que estén aquí y sabemos que están igual de felices que nosotras de estar en estos eventos de las noches de ciencia. Y, pues, ni hablar. Este es el tercer día. Esperamos que en los siguientes días sigan echándole muchas ganas. Nos seguimos viendo en estas transmisiones de las noches de ciencia. Mañana, ¿puedes cambiar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, mañana nos toca la conferencia de Conócelas, que va a ser donde hablen sus instructoras del taller de oro de colores y de cómo vibren los fractales. Las dos instructoras nos van a compartir un poquito de su vida, de su trabajo y va a ser un canal para que ustedes puedan hacerles todas sus preguntas independientemente del taller en el que estén, ¿no? Porque cada una tiene contacto con sus alumnas, pero si tú eres de otro taller y te interesa también saber qué están haciendo en este otro taller o qué ha hecho en su vida esta instructora del otro taller, esta es su oportunidad. Así que aprovechenla y las esperamos mañana. También está invitada usted, doctora Julieta Fierro, a ver estas conferencias si le interesan. Y, pues, nada, simplemente recalcar nuestro agradecimiento. Y, bueno, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense. Muchísimas gracias a todas. Esperamos que sus familias estén bien. Y les mandamos mucho cariño y ciencia. Gracias.